A días de realizarse las elecciones internas del Partido Acción Nacional, la dirigente estatal Nelly Márquez exhortó al candidato que no sea favorecido a ser respetuoso de los resultados, pues la militancia es la que decide. Dijo que los resultados preliminares se darán a conocer el domingo en la noche, pero oficialmente la comisión electoral, a más tardar el miércoles, hará público el resultado definitivo. El domingo ya es la elección, ya está todo listo, los centros de votación van a ser en los municipios, en los comités municipales, en cada municipio, y la comisión tiene de lunes a miércoles para hacer el definitivo, ya con actas en mano y todo. Márquez Zapata aseguró que ya todo se encuentra listo para que los panistas ejercen su derecho libre y soberano para elegir a la persona que representará estatalmente a su partido. Y aunque dijo que tienen derecho a impugnar la decisión, aseveró que deberán respetar el resultado de la elección, porque así fue como lo dispuso la militancia. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, impugnar está en la ley, es tu derecho. Pero bueno, también hay un margen lógico de que te tienes que dar cuenta cuando realmente hay algo que impugnar. Una competencia, pues los que se inscriben todos quieren ganar, pero obviamente o desgraciadamente solo gana uno. Entonces yo convoco a que estén muy atentos y muy tranquilos. Ya hicieron el trabajo y la militancia es la que decide. Con imágenes de Manuel Uc, Telemar Noticias, Candi García.